Recolectores de basura y trabajadores de limpias en Chimalhuacán se manifestaron por la falta de soluciones ante sus necesidades y la nula respuesta por parte de la presidenta morenista Xochitl Flores. Sin embargo, la protesta se tornó violenta ante la intervención, presentándose enfrentamientos. Solicitaron al gobierno municipal se les asigne un lugar donde llevar los desechos que recolectan en colonias y barrios de esta localidad, cuestión que vienen exigiendo desde el 15 de febrero. Poco antes del mediodía, inició la movilización en la que los inconformes se plantaron delante del Palacio Municipal, reportó Eduardo Becerril.